Hola, soy Mauricio Herrera, director de Semanario Universidad y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas de la portada del Semanario Universidad de esta semana. En esta ocasión, usted puede leer, gobierno se la juega y abre paso en puente inseguro, riesgo de deslizamiento y colapso de puentes. Constructora y la NAME recomiendan mantener cerrado el paso del tránsito hasta reforzar taludes que sostienen los puentes. Además, usted puede leer también esta semana, los escritores Miriam Bustos, Fernando Contreras y Mario Vargas Llosa aderezan las páginas de universidad. También, cuatro nuevos representantes de áreas refrescarán al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Criterios subjetivos de diputados propondrán al plenario 20 candidatos para que escojan dos magistrados para la Sala Cuarta. Y la falta de planificación desvanece sueños de megaproyectos millonarios en Limón. En esta ocasión, está con nosotros el ingeniero Luis Guillermo Loría, director del Programa de Infraestructura y Transporte del Laboratorio Nacional de Modelos Estructurales. Es un gusto para nosotros tenerlo a usted aquí en el programa, una vez más, para hablar de un tema del que usted es especialista, que es el tema de infraestructura y transporte. Don Luis Guillermo, el 6 de septiembre pasado, el análisis advirtió, y abro comillas, la preocupación de todo el grupo profesional por la alta probabilidad de inestabilidad en el relleno donde se sustenta el puente Bailey en el carril derecho, en la vía de surcopanación. Y afirman que se considera que la vulnerabilidad del punto es mayor que la que hasta el momento se ha podido prever. De allí la recomendación de que no se escatime ninguna precaución, incluso cerrar temporalmente el tránsito sobre ese carril. Un día antes, la propia empresa también le había advertido al Ministerio de Transportes, al gobierno en general, que era prudente cerrar ese punto al paso vehicular por el peligro de deslizamiento y colapso que había. Ustedes específicamente, ¿qué vieron que ameritó esa advertencia? Bueno, muy contento de estar aquí, don Mauricio. Básicamente, el grupo de trabajo nuestro, que está constituido por profesionales de ingeniería civil, especialistas en distintos temas, y no solo ingenieros civiles. Dentro de ingeniería civil tenemos hidrólogos, hidráulicos, en este caso de la Escuela de Ingeniería Civil, geotecnistas, geólogos en el ANAME, expertos en puentes. Entonces, que debido a lo que pasó al derribarse o al derrumbarse el relleno, y al ser, por decirlo así, lavado parte del relleno y las alcantarillas, las laderas que quedan, o que son como taludes, no son taludes normales, con la compactación adecuada y la sustentación adecuada, sino que quedó eso, el relleno se apoya en sí mismo, en toda su masa. Entonces, ante condiciones de saturación, o sea, de mucha agua, que es típico del comportamiento de suelos, eso lo aprende una mecánica de suelos uno en la universidad, el suelo pierde capacidad de resistir. A eso se suma que hay un río debajo, no estamos hablando de un pequeño riachuelo, ¿verdad?, ni de un río, no de un río, el María Aguilar, y puntos encima donde están los puentes apoyados, ¿verdad?, donde toda la carga se concentra en un área muy pequeña. Entonces, como verán, varios profesionales empezaron a expresar sus preocupaciones, porque por lo que había pasado anteriormente, se podía poner en riesgo la integridad de personas que pasaran por ahí, entonces ahí es donde hacemos esta advertencia con toda la intención de salvaguardar la vida humana. Precisamente, iba en esa dirección. ¿A qué riesgo nos hemos expuesto los conductores que hemos estado transitando por allí en estos días, incluso bajo condiciones de fuerte lluvia? Bueno, nosotros parte de lo que recomendamos es que hubiera un monitoreo de gente o profesionales, ingeniería, que supieran evaluar el riesgo. Bajo lluvia, bajo condiciones de mucha lluvia, era muy arriesgado, muy arriesgado pasar por ahí, porque se sabía que podía venir una cabeza de agua. Yo creo que alguien que sea costarricense, que haya crecido como nosotros en medio de este valle, o en los alrededores, sabemos, ya traemos instintivamente nuestra genética, que los ríos de aquí son peligrosos. Desde cualquier riachuelo, desde que yo tengo memoria, recuerdo haber visto ríos crecidos y cabezas de agua. Entonces, una cabeza de agua podía haber. Entonces, sí, era un riesgo latente, que yo creo que no se necesita ser muy profesional en el campo de la ingeniería para entender que eso era un riesgo. Entonces, sí había algún riesgo. Le voy a hacer una pregunta, más que como ingeniero, como ciudadano. Para usted, Luis Guillermo Loría, ¿cuál es su opinión acerca de la decisión del gobierno de mantener abierto ese puente durante esta última semana, durante la última semana que pasó? Es una decisión arriesgada. Insisto, que hubo un monitoreo adecuado y cerrándolo en momentos de lluvia, se pudo haber mantenido la operación. Sin embargo, nosotros coincidimos con el criterio de muchos expertos que nos decían que era mejor haber reforzado primero lo que quedó del relleno, después poner los puentes y ya después abrir el paso al tránsito con mayor seguridad. ¿Ese proceso cuánto tiempo debió haber tomado? Pudieron haber sido unos días o semanas, dependiendo de la magnitud del trabajo. ¿Durante el cual tiene que estar totalmente cerrado ese tránsito? Por lo menos, bueno, al principio sí todo. Después usted puede poner un puente, hincarlo bien, y después ir con los otros puentes hasta abrir los cuatro carriles. Pero es preferible eso. Es preferible eso, haberse arriesgado o estar en esto, que cerramos el paso, que lo abrimos. No desconocemos que había gente ahí, sabemos que habían ingenieros, que habían un monitoreo, pero sí era riesgoso el haberlos abierto sin haber hecho las horas de previsión mínimas previas a abrir el paso. Incluso después del gane de Costa Rica, por lo menos de su pase al Mundial, el pasado lunes, el pasado martes, la Presidenta de la República decidió pasar por esos puentes. Se abrió el paso especialmente para que la Presidenta de la República pasara por allí. Sí. ¿Ella se expuso a un riesgo al tomar la decisión de que le reabrieran el paso para transitar por ese puente? Por supuesto, porque si el paso estaba cerrado para todos los otros ciudadanos es porque había alguna preocupación de que algo podía pasar ahí, ¿verdad? Pues claro que hubo un riesgo tomado. Usted ha dicho que ninguna carretera debería colapsar nunca en Costa Rica, que en un país tropical las lluvias y los flujos de agua están calculados y que la ingeniería es capaz de prever los fenómenos. Siendo la situación así, ¿por qué los costarricenses estamos expuestos con tanta frecuencia a colapsos de las carreteras? Sí, nosotros eso lo hemos mantenido y lo sostenemos respecto de la red estratégica en particular. Porque sí, mantener una red vial que nunca colapse requiere de una inversión mayor. Pero no podemos aceptar desde el punto de vista de la ingeniería que obras que son neurálgicas para nuestra transitabilidad colapsen por un aguacero. Gracias a Dios a Costa Rica no ha entrado un huracán. No es una tormenta mayor lo que hubo, son lluvias normales. Entonces, así como los estadounidenses, los europeos, los australianos, los japoneses han encontrado soluciones para sus problemas, sea desierto, sea nieve, nosotros como costarricenses, con ingenieros de altísimo nivel debemos encontrar soluciones para la cantidad de agua llovida que hay en nuestro país. Punto. No hay otro camino. En el siguiente bloque vamos a seguir conversando acerca de este punto cuando regresemos en pocos segundos. Gracias. Gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Luis Guillermo Loría, director del programa de infraestructura y transporte del ANAMME de la Universidad de Costa Rica. Don Luis Guillermo, usted comentó en una edición anterior del semanario Universidad, hizo esta cita en relación con el cráter que se hizo en la vía de surcomparación. Dijo, hay falta de mantenimiento y mala priorización de la inversión en la red vial y estratégica. Una tormentita no debería destruir una carretera vital para el país. No se puede alegar acto de Dios ni fuerza mayor. No fue un huracán lo que hubo ese fin de semana, sino una tormentita. O sea, ese argumento no es aceptable. Falló el mantenimiento. ¿Cómo es que estos problemas por una tormentita que pasa todo el tiempo en Costa Rica, cómo es que es posible que lleguen a ocurrir, que estemos expuestos, todos los conductores, a este tipo de problemas y ya con cierta frecuencia? Sí, ahí hay que ser claro que cuando hablamos de mantenimiento no nos referimos precisamente al contrato de conservación vial que hay hoy en día vigente. Nos referimos a que, digamos, en algún momento se toma la decisión de, en vez de un puente, dejar esa alcantarilla gigante ahí con un relleno de 20 metros y dejarlo a la buena de Dios. Pasan los años, no se revisa el acero de la alcantarilla, no se revisa el relleno. Y por supuesto, tenemos ahora mayores escorrentías de las de hace 20 años, porque hay más casas. Entonces, el agua se mueve más libremente y, por supuesto, llega un montón de agua y colapsa. ¿A qué nos referimos nosotros? Que tenemos que tener un plan. Un plan que diga, bueno, no tengo ahora todo el dinero para sustituir todas las alcantarillas que tiene la red vial estratégica. Pero bueno, voy a empezar con esta. Y cuesta dos, tres mil millones de colores. Dentro de dos años veo esta otra. Y dentro de año y medio veo otra en otro lugar para no colapsarse con balación. Pero tenemos que entrar en ese ejercicio. ¿Pero qué pasa? Si no tenemos esa lista de priorización, la cantidad de agua que pasa en una tormenta tampoco es un acto de Dios, como dice la legalidad de nuestro país, o algo aleatorio. Se sabe, Costa Rica tiene meteorólogos buenísimos, tiene hidrólogos buenísimos en el ISTE, en Acueductos Alcantarillados, en la Universidad de Costa Rica. Eso se puede prever. Entonces, con base en esa información de ingeniería, uno rediseña, porque la red vial hay que rediseñarla. Ahora, si usted tiene el plan y le colapsó otra, usted dice, bueno, pero ya tenía este plan y este flujo de dinero. Lo que tenemos ahora es que eso va a seguir pasando cada vez que haya un invierno. Y eso me lo preguntan mucho, ¿dónde? En cualquier parte de la red vial. 28 mil colones en tres años es un monto suficiente para darle mantenimiento a una alcantarilla de la importancia de esta que colapsó ahora. No, es muy poquito dinero. Y le hago la pregunta, ¿por qué ese es el monto que está establecido en el contrato de conservación vial? Claro, claro. Sí, es un monto muy bajo. Pero, vuelvo a insistir en algo, por ejemplo, el contrato de conservación vial es chapear, por ejemplo, o limpiar el caos eventualmente, aunque creo que en este contrato eso no está. ¿Sí está? Sí está. Bueno, esas son obras mínimas respecto de analizar, por ejemplo, si el acero está corroído, o si el relleno que hay encima soporta o no, ¿verdad? O si la cantidad de agua que va a venir es suficiente, la apertura que hay o no. Entonces, hay que ir más allá de los contratos de conservación vial. Tanto la empresa Hernán Solís como el Conavi y el Ministerio de Transportes han salido a decir que lo que llegó fue una cantidad descomunal de agua que era imposible preverla y que casi que era natural que ocurriera el colapso de una u otra forma, que no era posible que esas alcantarillas soportaran tal cantidad de agua. Pero desde el punto de vista de la ingeniería, del trabajo que ustedes hacen, y además desde esa perspectiva de que en ingeniería todo es previsible, esa explicación que da la constructora y el gobierno es de recibo. ¿Era imposible prever que una catástrofe de ese tipo en una vía tan fundamental fuera a ocurrir? Nosotros consideramos que eso no es aceptable desde el punto de vista de ingeniería. ¿Es aceptable el argumento de que llegó mucha agua? Sí. ¿Mucho más allá del caudal de diseño? Sí, claro. ¿Qué es? ¿Completamente imprevisible? No. Porque entonces tendríamos que cerrar el área de la hidrología de la ingeniería civil y decirle, señores hidrólogos, ustedes no saben lo que están diciendo, mejor váyanse a hacer otra cosa porque todo lo que ustedes dicen es falso. Eso es una especialización de la ingeniería civil. Y hay gente de meteorología que aporta también en la cantidad de agua lluvida y cómo preverla. Entonces no podemos decir que no se pueda saber eso. Por supuesto, hay formas de determinar eso y decir, bueno, para tal tormenta, digamos Tomás, que fue una de las más violentas. Si el caudal de esa cuenca, la de María Aguilar, con una tormenta como Tomás, es de tantos metros cúbicos por segundo, que la alcantarilla no lo soporte y eso es otra cosa. Y en eso estamos de acuerdo porque es un contrato de conservación, no está para ampliar esa alcantarilla. Pero decir que no se puede prever, nosotros como ingenieros civiles no lo podemos aceptar. Si uno está a cargo del mantenimiento de una vía de esa importancia y si se ha aceptado que uno le tiene que dar, que mantenerla en buenas condiciones y que sea seguro, uno pensaría que quien está a cargo de esa obra, de ese mantenimiento, debería haber tomado en cuenta todos estos riesgos, por lo menos para estar al tanto de que algo así puede pasar y de tomar algunas previsiones mínimas. ¿Es así? Sí, claro. Y le voy a ser muy sincero. Yo creo que en Costa Rica la mayoría de los contratistas grandes por lo menos advierten cuando pasan cosas así. O sea, cuando preven que algo así pueda pasar. Aunque no tengo información en este momento, yo me imagino que deben haber oficios de la empresa en particular aquí donde advierte, vea, esto puede pasar o no. Y hay otro asunto, que es un asunto muy complicado, que es que por la legalidad costarricense, que no es mi campo, el mío es la ingeniería, cuesta mucho hacer cambios en contratos y atender eso. La empresa dice, el presidente de la empresa dice que esa alcantarilla nunca se limpió porque el órgano de inspección nunca emitió ninguna alerta al respecto y el CONAVI nunca les dio una instrucción para hacerlo. Esa explicación, esa admisión de que eso nunca se limpió es un indicador de qué, en su opinión. Bueno, hay un asunto de responsabilidades de quien tiene que tomar decisiones. Nosotros tenemos una maraña de gente que está participando en proyectos, de gente del CONAVI y gente contratada por el ministerio para estar en las zonas, órganos de inspección, etc. El gran tomador de decisiones aquí es la administración pública y es el CONAVI. Por eso las auditorías nuestras están circunscritas a la administración, o sea, MOP, CONAVI. Ellos son los que toman las decisiones. Ellos son los que dieran decir, sí, necesito limpiar esto, hágalo dentro de su contrato y para eso hay órdenes de modificación. Pero uno también pensaría que un ingeniero, un profesional, ve que existe un problema, que no se lo han indicado, no ha llegado a nadie con la orden, pero que el ingeniero, por honestidad profesional y por orgullo profesional, va a hacer algo para atacar o intervenir e incidir para corregir ese problema. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo no estoy seguro, porque no tengo la transabilidad de documentos, si la empresa en este momento dijo, no, yo puedo casi prever que probablemente dijeron que sí, porque esto son cosas que no son nuevas. Los que nos movemos en el campo de infraestructura sabemos que esas cosas han pasado mucho. Continuaremos con esto en el siguiente bloque, cuando volvamos en unos minutos aquí en su programa Puntos de Vista. No se separe. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Luis Guillermo Loría, director del programa de infraestructura y transporte del ANAMME, de la Universidad de Costa Rica. Don Luis Guillermo, en el tema de las carreteras, cada vez que ocurre un problema importante, la constructora, la empresa a la que se le ha adjudicado por muchos miles de millones de una determinada zona de conservación, sale y dice que el fallo ocurrió por causas naturales, que nunca hubo una orden de CONAVI para que hiciera tal tipo de tarea, pero que además hay un órgano de inspección y que quizás el órgano de inspección no hizo la tarea correspondiente, pero al final también todos dicen que todos cumplieron con sus funciones. Lo dice el CONAVI, lo dice la constructora, lo afirma también la empresa verificadora o de inspección, pero al final la verdad es que para los usuarios el hueco está allí. Pareciera que son huecos huérfanos, que son cráteres gigantescos sobre los cuales nadie tiene responsabilidad, pero mágicamente ocurrieron allí. Y uno asume como usuario que si estamos pagando impuestos, yo no tengo que conocer cuál es el proceso para que una carretera esté en buen estado. A uno como usuario lo que le interesa es que esté en buen estado y que sea segura. ¿Por qué existe ese estir y encoge entre distintas instituciones? ¿Y cuál es el efecto de esa dilución de responsabilidades? Bueno, no hay duda que si hay una dilución de responsabilidades, hay mucha gente que mete mano y cada vez más, ¿verdad? Y uno no sabe quién es el que al final toma las decisiones, ¿verdad? Porque cada quien se ampara en un contrato. Por eso yo insisto, y lo insisto muchas veces, el que tiene la responsabilidad es el ingeniero del proyecto del CONAVI. ¿Por qué? Porque él es un defensor del interés costarricense en ese proyecto. Entonces, conociendo a los contratistas particularmente, yo puedo asegurarle que muchos de ellos deben advertir de esas cosas y deben tener documentación por escrito. Pero la decisión, la decisión es del gendarme del gobierno costarricense en ese proyecto. ¿Y quién es ese gendarme? El ingeniero del CONAVI. Nosotros lo que hemos encontrado muchas veces, en efecto, son indecisiones. Yo no sé por qué ahora muchos ingenieros de la administración les da miedo tomar ciertas decisiones. Y lo peor es que se repiten problemas y problemas y no hay responsables. Y sí, yo creo que es tiempo de sentar algunas responsabilidades en ese tema. Y además, los ciudadanos no vemos que la administración, específicamente el Ministerio de Transportes, y en particular el Ministro de Transportes, don Pedro Castro, señalen con claridad o pidan una investigación. Cuando algo se ocurre, por lo menos se debería pedir cuentas al ingeniero responsable, hacer las evaluaciones correspondientes con la constructora para saber en su bitácora de tareas si se había limpiado. Pero uno siente que hay una gran laxitud, por decirlo así, una gran ligereza que ocurre un daño y de inmediato no ha habido ningún análisis. Y el Ministerio sale y dice, esto fue por causas naturales, gira más dinero, le pide a la empresa que está encargada del cuido de esa zona, que la reconstruya por valores bastante altos. ¿Por qué razón, y desde la perspectiva de ustedes, de la NAME, ¿por qué razón es que existe esta premura, por decirlo así, en las autoridades? ¿Y también el efecto que esa premura tiene sobre el sentar responsabilidades y sobre la prevención de futuros daños de este tipo? Yo honestamente, en este caso en particular, no encuentro una razón clara de por qué rápidamente decir que es un evento de la naturaleza, nada más. Porque, como le digo, inmediatamente nosotros hemos, desde mucho tiempo hemos hablado con hidrólogos que dicen que por lo menos la cantidad de agua que pasa por una alcantarilla o un río se puede determinar. Y en este caso en particular, a mí me parece que es muy sencillo no echarle toda la naturaleza, sino una falta de ingeniería que no tiene dos o tres años, tiene 30, 40 años de abandono. Esa falta de previsión, en pensar más allá de los cuatro años de un gobierno, empezar en ocho, diez años, empezar en la red estratégica, que es una red que debiera estar abierta todo el tiempo, 24-7. Y decir, no, nosotros tenemos una red vial nacional que desde hace muchos años ha estado abandonada, tenemos sistemas de alcantarillas que no están en buenas condiciones, tenemos taludes y muros abandonados que en cualquier momento pueden colapsar porque en efecto fueron diseñados para otras épocas y ahora vamos a iniciar con estas medidas de mitigación. Cuando una empresa licita, se propone y compite para un contrato de conservación, ellos saben cuál es la situación en la que se encuentra esa red, ellos saben cuál es la condición en la que se encuentran esos tramos que van a cuidar. En ese sentido se justifica que en algunas tareas específicas, como por ejemplo el mantenimiento de las alcantarillas, liciten o propongan unas cifras que son visibles, a sabiendas de que son estructuras muy viejas que tienen estas limitaciones. Vuelvo a lo mismo, es que el que le da la prioridad es el CONAVI. El CONAVI dice, lo que voy a dar más o menos anda por este monto y esto es lo que quiero que hagan. Entonces, si usted lo contratan para chapear un talude, usted lo contratan para eso. Y si es para limpiar, limpiarlo. Ahora, como le digo, si usted ve que algo está peligroso, habitualmente se advierte, porque yo he visto información donde se advierte. Pero al final es el tomador de decisiones el que a veces no toma la decisión correcta. Hay casos muy curiosos, como por ejemplo el tramo Manolos Aeropuerto, un tramo de 7.1 kilómetros que consumió más del 70% de los recursos para toda una zona de más de 200 kilómetros. Y allí la Contraloría General detectó unos problemas importantes, incluso en alcantarillas que están cubiertas, desniveles y otra serie de irregularidades. Cuando se le presenta a la empresa, la empresa dice, no, es que así me lo ordenó CONAVI. Entonces, un poco diciendo, bueno, está mal construido, pues está mal construido, porque así me lo pidieron, ¿cómo es posible y qué interés tendría una institución como el CONAVI de ordenar obras que claramente están mal, que hay fotografías que hacen constar que están mal? ¿Y por qué una empresa ejecuta una orden que es claramente equivocada? Sí, eso tampoco está claro para mí en lo particular, ni para los compañeros que hacen auditoría técnica en el ANAME. Lo que sí nos preocupó a nosotros de ese proyecto en particular es que ese era un contrato de mantenimiento que no era para 7 kilómetros, sino para 200 kilómetros. Y el 70% del presupuesto se consumió como un año y medio solo para esa parte, ¿verdad? Un área que iba a ser posteriormente intervenida por una concesión de obra pública o por un proyecto grande que necesariamente va a ir entre San José y San Ramón. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Nosotros nos preocupan, no sabemos por qué ocurren esas cosas, pero sí sabemos que las decisiones no son las más acertadas, en cuenta en cambiar un contrato de conservación vial que es para Chapia, que es para Bacheo, a una reconstrucción. Porque además las empresas son, especialmente Hernán Solís, con la que hemos estado hablando en estos días, son muy insistentes en el hecho de que ellos solamente hacen mantenimiento, que no hacen un milímetro más allá, que no hacen reconstrucción. Pero, justamente, en Manolos Aeropuerto hubo una modificación importante que tuvo un costo enorme para todos los costarricenses, pero ahí sí hubo, entonces, una modificación. Ahí sí se permitió esta variante, donde ellos dicen que usualmente no entran a hacerlo. Sí. Vamos a ver, la mayoría de nuestras empresas constructoras pueden hacer de todo, ¿verdad? De mantenimiento, esta obra nueva. En el caso del Coyol, ¿verdad? Eso no es un mantenimiento. Eso es una rehabilitación mayor, casi reconstrucción. Y nosotros diferimos ahí también, y eso se mandó en una auditoría nuestra. Nosotros creemos que no se debió haber hecho un cambio de contrato, sino que se debió haber sacado una licitación aparte para hacer una reconstrucción. Usted ha dicho en varias ocasiones, hablando acerca del tema de los recursos que hay en el país para las carreteras, que es una falacia que no hay recursos suficientes. Que lo que no hay es un sistema de gestión integral. Incluso las cifras que han dado es que se invierten cada año unos 220 millones de dólares, que se requieren más o menos unos 400 millones, y que eso, sumado al monto que existe, sumado a los créditos internacionales, más o menos darían una suma suficiente para hacer las cosas. Entonces, ¿no es excusa lo que dicen constructores y el gobierno de que no hay plata para tener carreteras de buen nivel? No, si hay dinero. Si hay dinero para tener un plan. Que si desde el principio que nació el CONAVI, se hubiera pensado una institución que planifique mediano y largo plazo, y no una institución que solo tape huecos, que fue la original. Ahora nos están tratando de cambiar, pero cuesta, es difícil cambiar el rumbo. Yo creo que la red vial y el patrimonio vial costarricense se hubiera recuperado muchísimo, no en el estado en que estamos en este momento. Nosotros no podemos negar que hay ciertos avances. La evaluación de la red vial actual dice que estamos mejor que hace 10 años. Pero los recursos que han habido nos pudieron haber permitido tener ya vías en mucho mejor estado, y que con los recursos de los créditos ya dispararnos hacia el desarrollo del país. Le agradezco muchísimo sus comentarios y sus respuestas a nosotros y a todos los costarricenses. Y a ustedes los esperamos en un nuevo programa de Puntos de Vista la próxima semana. Aquí estaremos. Puntos de Vista la próxima semana.